Aún no está claro que llevó un hombre a abrir fuego dentro de la iglesia presbiteriana Yeniva en Laguna Woods, dejando a una persona sin vida y heridas a otras cinco, cuatro de ellas hospitalizadas en condición crítica. Los residentes del área se encuentran consternados. Me duele porque es una comunidad muy tranquila, muy muy tranquila y no sé, cosas pasan, lo siento mucho. Terrible, no sé cómo reaccionar con cosas así. Algo cerca es difícil. De acuerdo con las autoridades, el pistolero de descendencia asiática de alrededor de 60 años irrumpió en el recinto sagrado, disparando entre una congregación taiwanesa de al menos 30 personas. Creemos que un grupo de asistentes a la iglesia lo detuvieron. Le ataron las piernas con un cable eléctrico y le confiscaron al menos dos armas. El alguacil los calificó de héroes y dijo que sus acciones previnieron más muertes. La iglesia, por su parte, en un comunicado expresó su profunda tristeza por el tiroteo que ocurrió durante la recepción en honor al expastor de la congregación taiwanesa. Mientras, la oficina del gobernador Newsom publicó un comunicado por medio de Twitter en el que dice que nadie debería tener miedo de acudir a su lugar de oración y que sus pensamientos están con las víctimas y la comunidad y todos aquellos impactados por el trágico evento. Por ahora se investiga el vínculo del sospechoso con la congregación y la iglesia, así como el motivo del tiroteo.